En el Club San Benito estamos ofreciendo esta colonia de vacaciones para que pase un momento recreativo donde podamos jugar. Va a haber grupos de diferentes edades donde van a estar separados. Vamos a tener taller de cocina, taller de arte. Tenemos también juegos al aire libre, tenis, por sobre todo, como es acá en el club. Sí, está destinado de edades a partir de los 5 años hasta los 10 y después dividimos según los cupos que tengamos. Está el turno de mañana que es de 9 a 2 y media y el turno de la tarde que es de 1 a 4 y media. Tienen dos opciones para elegir, mandar al nena a la mañana o si no a la tarde y también hay descuentos para hermanos. Hay cupos de 15 a la mañana y 15 a la tarde. También podemos decir que no solamente, ya que es un club de tenis, se va a dar clases de tenis y va a haber pileta, así que va a haber actividades acuáticas y además se va a enseñar matación. Los protocolos que se van a tomar en cuenta es a la entrada todos los días de la colonia se va a tomar la temperatura al nene, ingresan con barbijo y se van con barbijo. Es muy importante que los padres también tomen el compromiso con nosotros, con el club, de avisarnos si ese día se levantó con algún síntoma. Pero después, bueno, la higienización va a estar, el desinfectado de todos los materiales antes y después de la colonia. Sí, estamos con actividades. Bueno, tuvimos que parar por la pandemia, pero en casi octubre volvimos a dar. Acá se da tenis también para los más chiquitos, iniciación deportiva también para adultos. Así que gracias a Dios pudimos seguir con la actividad.